¡Ey! ¡EdgeJey! ¡Amiguitos! ¡Buena de la red! ¿Qué hacemos, chavalitos? Cougar, bienvenidos a un nuevo vidiete en el canal. Bueno, chavalillos, y en esta ocasión os traigo un setup por el canal... por mi habitación, coño. Hace tiempo que hice un setup por mi habitación, luego creo que hice otro, llegué a hacer un segundo setup, pero me parece que borré ese vídeo por un motivo el cual... bueno, era una pequeña gilipollez, pero lo borré. Digamos que no me gustaba el vídeo como estaba y lo borré. Y me pedisteis hace relativamente poco que hiciera un nuevo setup de mi habitación. No ha cambiado demasiado, pero bueno. Igualmente os lo voy a traer, chavalillos, para que veáis los pequeños cambios o para actualizar un poco este vídeo, por así decirlo, para los nuevos que hayáis llegado al canal y no lo hayáis visto. Antes de nada deciros, chavalillos, estoy ahora mismo sin ordenador, porque aunque tengo aquí este, este lleva roto muchísimo tiempo, de hecho los vídeos que os he estado editando los editaba con el de mi cuñado, pero como ahora se ha ido a vivir a otra casa, se ha ido a vivir con mi hermana, pues ya no está aquí, se ha llevado su ordenador, como es evidente, y nada, tengo que de momento subir las poquitas cosas que suba sin editar, pero bueno, más o menos intentaré traeros algún vídeo de vez en cuando, para que tengáis cosillas que ver, etc. Y nada, pues vamos a empezar, poquito a poco, con lo que se pueda. Bueno, chavalillos, aquí tengo mi zona de juego, por así decirlo, mi tele, una tele de tubo de imagen de la marca Sharp. No es nada el otro jueves, pero no puedo comprarme ahora mismo una tele HD, y por lo menos, oye, puedo jugar. Kinect, barra de sensor de la Wii, un vaso de escuadrón suicida, que lo estuve viendo en el cine, y la peli la verdad que me gustó bastante. No es un peliculón, pero me entretuvo bastante. Unos muñequillos de Pokémon, mira Pikachu, parece que está pidiendo guerra, con la boca ahí abierta, en fin. Los dan en McDonald's, y bueno, me he cogido alguno que otro de vez en cuando, porque sí. Consolillas, por ahí tenemos mis consolillas, Xbox 360, Xbox Antigua, Gamecube, Wii, eso está vacío, PlayStation 1 y Dreamcast. Y luego ahí tengo juegos de la DS, tengo juegos de la PSP, bueno, vamos a enseñarlos así un poquillo, para que veáis los que son, más o menos. Ahí vamos, poquito a poco, sin mover esto mucho. Este es el de los Simpsons, pero que está la caja, no tengo la carátula, por el momento, chavalillos. Nada, aquí tengo un DVD que me regaló una compañera del instituto, de hecho, que muy agradecido, porque me está salvando la vida. Un vídeo, aunque hace mucho que no veo una película en vídeo, pero bueno, y tengo unas pocas, pero no la voy a poder enseñar, chavalillos. Un cuadro de un coche que me gusta, en fin. Un par de ediciones, más o menos, coleccionistas, especiales. Michael Jackson de Experience, y Killzone de PlayStation 2. Aquí tenemos la colección de PlayStation 2, chavalillos, os la enseño así un poquillo por arriba, para que más o menos veáis los que tengo, en total. Vale, poquito a poco. Mirad el Killzone donde está, aquí lo tenéis. Vale, por ahí vamos. Por ahí vamos. Despacinar. Y dos juegos japoneses. Ay, que no veo. Grandia 3 y Grandia Stream. Estos dos los tengo repetidos, porque los tengo a la venta, como dije en un vídeo de compras que subí anterior. Gamecube, no tengo tampoco mucho, pero bueno, aquí os lo enseño, chavalillos. Son, no tengo mucho, pero tengo calidad en esta consola. Hay dos Player Choice que no me gustan, queda muy feo. Me gustaría deshacerme de ellos y conseguirlos en versión normal, pero es que, sobre todo este, vale tan caro. El Zelda de Wind Walker, tela. O sea, por el momento me tendré que conformar, chavales, ¿qué le vamos a hacer? Luego aquí tenemos un par de juegos de Game Boy Advance, este último Spider-Man, ha sido una de mis últimas compras en el rastro mantero, está completo, me costó un eurillo, chavales. Tenía aquí otro, el Gunstar, ¿cómo era? Gunstar Future Heroes, puede ser, algo así. Es de la marca SEGA. Me costaron cada uno un euro, tanto el de Spider-Man como el otro, pero el otro lo he vendido. Me han dado 20 pavos y he dicho, pues, para ti. Oye, ¿qué le vamos a hacer? No es que tenga... Tuve una buena colección de esta consola, la vendí por necesidad. Y bueno, si puedo pillar algo que me interese realmente y quedármelo para mi colección, vale. Si no, pues oye. Cochecitos de Mario Kart 7, del sorteo de Hobby Consolas, juegos de la Wii. Falta uno aquí, pero es que se lo he dejado a una amiga, el Mario Kart, que me lo pidió. Publicidad japonesa de Uncharted, mis cuatro juegos de la Play 3, no tengo mucho, pero bueno. Aquí tenemos... Latitas de bebida energética, botellas, que como sabéis las colecciono, un chicle, un chicle energético, que se me olvidó enseñarlo en el vídeo de la colección, por cierto. Bueno, cafés de Kaiku, ¿por qué los colecciono? Bueno, empecé coleccionando los limitados, el de vainilla limitado, y no sé qué historias más, pero al final me los compré todos, chavales. Y la versión esta antigua ya no la hay. Ahora la hacen con letras, como veis aquí. No sé si se ve muy bien, pero ahora lo hacen con letras. No tengo planeado quedarme estas latas a la vista mucho tiempo más, chavalillos, porque me ocupan un espacio que... Flipante, o sea, ahora veréis todas las que tengo en la habitación, que es alucinante el espacio que me ocupan. Y tengo pensado guardarlas en cajas y meterlas aquí arriba. En este armario, aquí hay peluches de cuando yo era pequeño, hay almohadas, mierda, casi me mato. Y planeo vaciar eso, no sé, ya veré qué hago con todo lo que hay ahí, meteré las latitas en cajas y al armario, que, oye, por lo menos me hago con un poco de espacio, porque tengo la habitación petada de cosas. Bueno, mi armario, ahí tengo la ropa. A ver, Play 1, aquí tenemos los juegos de la Play 1, ahí los enseño más o menos, aunque no se vea muy bien, porque está en una zona un pelín oscura de la habitación, pero bueno. Vale, esto no se ve, ¿esto qué es? Oddworld A4D, el 1. Vale, más o menos se ven, chavalillos, no mucho, pero bueno, es que están en la zona oscura de la habitación, y por ahí tengo los buenos, Final Fantasy, Dino Crisis, Resident Evil, Silent Hill, Metal Gear, cosas de esas. Un alien, que está ahí mirándonos como diciendo, te meto un meco que te reviento, payaso. En fin. Bueno, por aquí tenemos, bueno, esto era de mi hermano, pero ahora ya no duerme en esta habitación, ya tiene habitación para él solo, como mi hermana se ha mudado, él se ha metido en la habitación de ella, pero bueno, esto se ha quedado aquí colgado, en fin. Estos son películas en vídeo, que compré hace mucho tiempo, las cajas de mis portátiles, unos vídeos de Mortadelo y Filemón, cosillas de GameQ, la caja de mi móvil, etcétera. Consolas, que tengo aquí o bien rotas, o desenchufadas, porque básicamente no... ¡Adiós, ¡Adiós, Angry Beer, volador! Espérate. Vale, ponte ahí, anda, majete, que te tienes que caer. Bueno, tres vasitos de Angry Beer, que regalaban, bueno, regalaban cuando te pedías un menú en McDonald's, cuando salieron los Angry Beer, pues daban estos vasos, y me gustaron los tres, y me los quedé. Aquí tengo diversa mierda, aunque no se ve un cagao, se ve muy oscuro, porque ya digo que tal... Bueno, voy a dar la luz, para por lo menos enseñaros estos rincones oscuros de la casa, ahora se ve mejor todo, ¿eh? Ahora se ve bastante mejor. Aquí tengo cosas que tengo puestas a la venta, principalmente, son cosas que vendo, aquí tengo una cámara, aquí tengo juguetes, películas en DVD, pues tengo mierda a la venta, este tiburón, que por cierto, como curiosidad, chavalillos, deciros que lo compré en el rastro mantero, me costó un pavo, y ya me han ofrecido 25 euros por él, o sea que es una figura cara, es una curiosidad, es de una serie que echaban antes, cuando yo era muy pequeño, no la llegué a ver nunca, la verdad, pero no sé, me han hablado de ella, se llamaba tiburones de la calle, o street shark, pero bueno, como sé que los juguetes son cotizadillos, pues lo pillé por un pavo, y ahí lo tengo a la venta, por aquí hay mierda escondida, no se ve nada, ahí tengo una hucha de Pikachu, donde guardo el cobre, todas las monedas de un céntimo, de dos, de cinco y de diez, me las guardo ahí, y voy ahorrando dinero, que eso siempre está bien, de hecho, tengo un dinerillo ahorrado ahí, en moneditas de esas, pero eso lo quiero guardar, para, oye, para más adelante, bueno, este mueble es para mi hermano, en verdad, porque estos son más bien cosas de él, aquí hay música, hay cajas de juegos, esto está vacío, aquí pone Dragon Quest, pero aquí no hay nada, o sea, está vacío, no sé para qué quiere eso, pero bueno, aquí tiene más cajas vacías, que estos juegos, no sé si los perdió, o qué hizo con ellos, yo qué sé, en fin, que este mueble será para mi hermano, cuando tenga ya, cuando esté ya adaptado a su habitación, se lo pasaré para allá, una impresora, que no sé ni para qué la tengo, no tengo ni los cables, bueno, sí, los cables sí, lo que no tengo es el disco de instalación, no tengo tinta, vale muy cara, una toalla, una toalla, que es la que me suelo llevar yo a la piscina, o a la playa, etcétera, bueno, aquí tenemos un mueble, que tengo cajoncillos, aquí hay diverso material, en plan, por celofán, cosas, utilizables en oficina, por así decirlo, también, cinta de embalar, que la uso para cuando envío un paquete, de los que vendo, rotuladores, pegamento, aquí hay un poco de todo, mierda, varia, esto, que bueno, esto, esto es un ventilador, que me ha regalado mi hermana, que lo tenía por ahí, por su casa, un ventilador de techo, y dice, toma, para ti, lo que pasa que, pesa, como su puta madre, o sea, para instalar esto, voy a alucinar, claro, por eso lo tengo ahí, como apartadillo, hasta que lo logre poner, bueno, aquí arriba, se me ha olvidado enseñaros a Yoshi, a mi querido Yoshi, amigo Yoshi, de lana gigante, que bueno, lo he dejado ahí, porque oye, ya no me cabía en otro sitio, y de momento, se ha quedado ahí, ay, el colacao, tengo ahí el colacao, ay, el colacao, tengo aquí, vaya tela, tengo aquí un, un cochecito de Hot Wheels, de Minecraft, chavalillos, me lo he comprado, por un euro ochenta, que lo he visto, en una tienda de Garrefour, porque básicamente, este cochecito, luego se acaba, son unidades limitadas, y lo puedes vender a diez euros, o por ahí, oye, para sacar un dinero, pues, yo creo que hice buena compra, y si no, pues me gusta, es la vagoneta, la vagonetilla del Minecraft, de Hot Wheels, sin más, bueno, luego aquí tenemos, los Amiibos, puestos en fila, ahí van, tengo unos pocos, no es que tenga demasiados, teniendo en cuenta, todo el número que hay, porque hay, tropecientos mil, y su puta madre, pero bueno, me los voy comprando, poquito a poco, cuando puedo, me compro uno, dos, tal, los que vaya pudiendo, chavales, y estoy muy contento con este, que es de los más chungos de conseguir, este Yoshi, este Bowser, que me lo vendieron por internet, bueno, hice vídeos de compras, pero por si alguno no lo ha visto, y este Donkey Kong, chavalillos, son de los tres más complicados de ver, que tengo en la colección, y tuve suerte, cuando me los vendieron, la verdad, y luego, bueno, pues un poco de variedad, Pikachu, por supuesto, hombre, Pikachu no puede faltar, Kirby, que es uno de mis personajes favoritos, de Smash Bros, el Capitán Falcón, pues mi personaje favorito, luego Rob, que me gusta un montón este personaje, The Hunt, que es clásico, como el solo, Mr. Gain and Watch, que decir, no sé, el Rey de Dede, que me lo regaló Miguel, al cual le mando un abrazo, y Ryu, por supuesto, hombre, hay que tener a Ryu, está claro, uno de los personajes principales de Street Fighter, vamos, mitiquísimo, una figura de un Predator, aquí lo tenemos, mira que guapo es, mira que sonrisa tiene, ¡Argh! ¡Dame un beso! Y en fin, bueno, lo tengo ahí porque me costó muy barato, y me la compré, es una figura de un buen material, la verdad, creo que está incompleta, pero bueno, me costó apenas dos euros o así, y ahí la tengo, más latas, como veis, fijaos como tendré la habitación, que mirad donde tengo que poner las latas, chavales, o sea, es alucinante, es que no me caben en la habitación, es que tengo la habitación petada, y no puede ser, pero bueno, a ver si las voy guardando poco a poco, cuando pueda, películas en DVD, de hecho aquí hay más, aquí detrás hay más, y ahí hay más, me considero una persona bastante cinéfila, pero no cinéfila en el plan, me veo todo, no, cinéfila porque me gusta disfrutar del cine, me gusta cierto género, me veo mis peliculillas y tal, ese tipo de cinéfilo, chavales, no un cinéfilo de estos de, soy cinéfilo, porque entiendo 100%, me veo todas las pelis, no falta ninguna, no, yo chavales de hecho, os lo digo, y no tengo ningún problema en decirlo, no he visto las pelis del padrino, por ejemplo, no he visto las pelis de Star Wars, por ejemplo, y es así, no las he visto, no lo descarto verlas algún día, pero no las he visto por el momento, chavales, no es lo que más me llama, y tampoco voy a verlas a la fuerza, oye, pero bueno, sobre todo me gusta el género de terror, los zombies, demonios, vampiros, todo eso, me encanta, y películas de terror en general, es lo que más disfruto, pero sí que me veo una buena peli de acción, o una buena peli de ciencia ficción, de hecho soy muy fan de Alien, me gusta mucho, pero bueno, pues nada, mis pelis, chavalillos, muñequitos, porque no sé dónde ponerlos, los tengo que ir poniendo por aquí, tengo la habitación, ya digo, petá, mi peluche de Yoshi, que este lleva conmigo muchísimos años, me lo regalaron de pequeño, porque yo era miembro del Club Nintendo, y un mes, pues me mandaron esta sorpresita, chavalillos, me mandaron este regalo, y lo tengo ahí guardado, en plan reliquia, y deciros que Yoshi, para los que no lo sepáis, es mi personaje favorito, de la saga Super Mario, el dinosaurio me encanta, luego tenemos aquí, unos muñequitos de Minecraft, hechos con papel, que me los imprimí un día, los recortas, los pegas, y haces el muñeco, otro Yoshi más pequeñito, un mini Charmander, tengo por ahí, la colección número 3, de Super Mario, que dieron en McDonald's, aquí la tengo completa, este no sé qué hace castigado, mirando para allá, tú ponte recto, ahí, luego tengo por aquí, un Renault 8, que es un cochecillo, que me gusta mucho, es un super clásico, antiguo, que me encanta este coche, el muñeco este, que es la mascota, de un juego que hay para móvil, como se llamaba, Cut the Rope, o algo así, y lo dieron con, con McDonald's, me parece, y no sé quién se lo dieron, y me lo, me lo regalaron, me dijeron, toma, que a ti te molan los videojuegos, y bueno, pues ahí está, en la colección, vamos, en la familia de mascotas, y aquí tenemos un mini angry bird, que es una peonza, una gilipollez, pero me la regaló mi sobrina, me dijo, toma tío, que lo tengo repetido, y pobrecilla, que le voy a decir que no, pues añade también la colección de mascotas, mi PC, chavalillos, una auténtica pena, porque, se rompió, se acabó rompiendo, la pantalla está fundida, la CPU no funciona, de hecho, le dejé el disco duro a un amigo, para que me salvara unas fotos, y unas cosas, y al final, nada, oye, pues, en fin, esto lo voy a tirar, en cuanto pueda lo tiraré, porque, ¿para qué quiero yo esto? Para, pero bueno, escritorio, aquí hay mierda, estos son libros de clase, que no me valen, son de una amiga, se los tengo que devolver, un paquete que he vendido, el del juego que he mencionado antes, el Gunstar, se lo tengo que mandar al chaval, que lo tengo aquí preparado, pero, como estamos en domingo, en el momento que estoy grabando este vídeo, pues no puedo, aquí hay peluches, dos de ellos son de mi novia, que se los regalé, pero todavía no, se los ha llevado, el angry bird, o sea, ¿cómo coño se llama? El rabbit, joder, que no me salía el nombre, le encantan los dibujos de los rabbits, se ríe un montón con ellos, y, me dieron este peluche, y se lo voy a regalar a ella, vamos, ya lo sabe, que es suyo, pero todavía no se lo ha llevado, oye, lo tiene aquí, puesto en el almacén, no, pero porque no ha podido, ya cuando tenga un hueco, pues se lo llevará para su casa, el koala también, porque, le gusta un montón los animales de Australia, y la propia Australia en sí, la ciudad, y, y, y quería un peluche de un koala, y le dije, pues yo cuando pueda, y aquí lo tengo, para ella, lo que pasa que todavía no se lo ha llevado, le gusta Australia mucho, porque es muy fan de una cantante que hay allí, que se llama Kylie Minogue, y se acabó haciendo fan de, de aquel país, de Australia, y nada, pues, cuando eso, pues que se lo lleve, aquí tengo a mi Donkey Kong, chavalillo, es un peluche de Donkey Kong, que es original 100%, oficial de Nintendo, lo tengo a la venta, lo que pasa que, lo veo así puesto en algún sitio, y me da hasta pena venderlo, pero bueno, lo tengo en 30 eurillos, y lo consigo vender, pues oye, es un dinerillo que me saco, un ornitorrinco, mira un ornitorrinco, mmm, me gusta este animal, no me preguntéis por qué, chavales, es uno de los animales más raros que hay, pero me gusta, es muy simpático, no sé, es muy curioso, me gusta el ornitorrinco, qué pasa, luego aquí tenemos un mueble, que tengo eso, lleno de películas en vídeo, que hace que no vea una película en vídeo, pero bueno, tengo pelis muy raras de encontrar ahí, oye, pues por eso las tengo ahí, chavalillo, ahí guardadas, de momento, oye, papelera, colacao, mi bici, bueno, mi bici, me la dejó mi novia, para irme a clase, porque estoy estudiando ahora, otra cosa, chavalillo, si me pilla el instituto, a tomar por culo, y me tengo que ir en bici, no es que la domine mucho, pero bueno, es lo que hay, por ahí hay un poquito de mierda, hay disquitos, de música, me gusta la música, me gusta bastante, tenemos ahí abajo, unos jueguecitos de Dreamcast, y una memory, que son, Blue Stingers, Shadow Man, y Semue, pero el Semue no es mío, chavales, el Semue me lo ha dejado un tío mío, para pasármelo, pero lo que pasa que, se me hace muy agobiante ese juego, un poco cargante, un poco, si, ya sé lo que me vas a decir, ¡Oh, Semue, no te gusta Semue, no sé qué, no es que no me guste, pero, no es mi género, chavales, no es mi género, y es un muy buen juego, la verdad, lo poco que he jugado, pero, lo tengo que jugar con muchísima paciencia ese juego, bueno, jueguecitos de PC por aquí, chavalillos, no tengo gran número, no tengo gran número, porque el PC no es lo mío, para jugar, pero, me gusta tener mis jueguecillos, un cómic de Batman, que me regaló mi novia, porque, porque me lo regaló, porque lo tenía en su casa, y dijo que no le gustaba, o algo así, y me dijo, para ti, pues nada, pues para mí, luego tenemos aquí, más latas energéticas, chavalillos, que, bueno, lo de las latas energéticas, pues ya digo, que, fijaos si tengo, de hecho, mirar, a ver si se ve un poco, mirar, mirar como está, petado, pero es que está petado de latas, tengo como tres filas aquí de latas, por eso quiero guardarlas todas, chavales, es que no puede ser, tengo muchísimo espacio consumido por las latas, es que tendré unas 300 o más, y bueno, a ver si puedo, y las voy guardando, más amibos, chavalillos, aquí tenemos otra fila de amibetes, el primero que tuve, de hecho, el de Super Mario, con los colores modernos, el de 8 bits, y bueno, los Joshies de lana, si me gusta tanto Joshie, los tenía que tener, y el último que me he pillado, el amibo de Chibi Robo, chavales, me gusta, no sé, es curioso, es simpaticón, está bien hecho, me gustó, más muñequitos de Super Mario, de otra colección de McDonald's, un mini Mario, ahí tenemos un mini Mario, que ese juguete tiene más años, aquí tenemos más pelis, más latas, bueno, pelis diversas, aquí tengo una colección de pelis de terror, de los típicos asesinos de terror, como Freddy Krueger, Jason Burgess, Michael Myers, Chucky, etcétera, mi favorito, Jason, sin ninguna duda, me encanta el personaje, y todo de él, o sea, la personalidad, lo que le hicieron, todo, todo, me encanta, bueno, mi cama solitaria, está deshecha, sí, está deshecha, pero bueno, si me voy a dormir en un rato, ¿para qué cojones la voy a hacer? Es que es tontería, y muy poco productivo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? más latas, chavales, todo lleno de latas, mirad por atrás, no sé si se verá algo, pero está topetado de latas, por arriba, no sé si hay tres filas en cada estantería, o cuatro filas, o por ahí, más latas, flipante, o sea, si es que lo tengo topetado de latas, si es que me las tengo que guardar, sí o sí, pero bueno, luego aquí tengo mierda, mierda avaria, que seguro que muchos veréis todo esto, en los blogs que hago, y tal, desodorante, diréis, ¿pero qué coño haces? ¿Reclu? ¿Que montas un rastrillo o algo? No, la verdad que no, pero como somos bastantes en casa, chavales, y yo dejo esto en el baño, por ejemplo, que es donde tiene que estar, pues la gente lo usa, por ejemplo, mi padre llega, ¡ay, desodorante! ¡Pum! Se echa, ¡ay, colonia! ¡Pum! Se echa, y me dejan a mí sin mis cosas, y no quiero, me da mucho coraje, y por eso me las dejo aquí, en un pequeño huequecillo de la habitación, para tener mis cosillas de higiene, digamos, digamos, pues a mano, chavales, sin más, luego hay ahí, mierda varia, programas de PC, etcétera, mis llaves, esta pedazo de mierda, que esto es una cámara guarra, cuando me la compré en su día, grababa como dos horas de vídeo, ahora si te llega a los ocho minutos, de suerte, de suerte total, luego aquí tenemos un botecillo de alcohol, que lo uso para limpiar el boli de los juegos, cuando te compras un juego con rotulador y tal, se limpia muy bien con alcohol, el papel para limpiarlo, ahí, una minicadena, que hace que no la uso también bastante, papelitos de cuando iba al instituto, de tal, de lo que estuve, vamos, papelitos, los cuadernos con los apuntes y tal, más juegos, Xbox, chavalillos, creo que es la colección más numerosa que tengo, y una de las más grandes que he llegado a subir a YouTube, habrá más grandes que la mía, está claro, pero yo he visto pocas tan numerosas como la mía en YouTube, está por ahí el vídeo chavales, por si lo queréis buscar, bueno, aquí os lo enseño un poquillo, no voy muy lento, porque es que si no me tiro aquí la vida entera, aquí tenemos más, más jueguecitos, me faltan poco número de esta consola, de los que quiero conseguir realmente, chavalillos, bueno, poquito a poco, pues iré pillando más cosas, luego 360, 360, por aquí está, vale, aquí está el ventilador dando por culo, quita caña, 360, por aquí vamos, no sé si tengo unos 250 o por ahí de esta consola, con lo que el número está bastante respetable, y me faltan varios títulos que quiero, bastantes de hecho, pero bueno, poquito a poco y me conformo, porque me quedan muchas cosas por pasarme, y no tengo ninguna prisa, al igual que para conseguir esta, Xbox One, no tengo ninguna prisa, chavales, con todo lo que tengo de esta, y de esta, y de las demás, ninguna prisa en conseguir una One, pero que ninguna, luego bueno, el ventilador lo tengo aquí, que hay que guardarlo ya, porque ya no es que haga mucho calor, pero bueno, lo tengo por ahí por medio, de momento, aquí guardo ropa, cosas, mierda, en general, y no sé, creo que no se me olvida nada, esperemos, pues parece ser que no, la puerta, la puerta, por ahí salgo de mi habitación, por ahí salgo de, como decirlo, de mi guarida, y nada, yo creo que, que ya está todo chavalillos, pues nada más, hasta aquí vamos a dejar el vídeo de, el tour setup por mi habitación, que yo creo que ha estado bastante bien, la calle, se ve un poquejo la calle, vivo bastante alto, como veis, vivo en un numerito alto, o sea que, vamos, nada, que deciros, pues nada, que espero que os haya gustado, ya sabéis que podéis comentar lo que queráis, opinarme sobre mi habitación, sobre si algo os llama la atención, queréis saber, yo que sé, lo que sea, ¿para qué están los comentarios? Para preguntar, coño, ya está, me ahorro todo, y nada, que esperéis con paciencia el próximo vídeo, que tardaré un poquito en subirlo, por el tema de no tener PC, pero no os preocupéis, que no voy a dejar, de subir vídeos, aunque los suba con menos frecuencia, pero bueno, y deciros chavalillos, que tengo cuenta en Periscope, que es un sistema de vídeos, que subes vídeos en directo, o sea, te pones en directo, y la gente te hace preguntas, o cosas, si queréis visitar mi Periscope, y podéis seguirme en Periscope, por mi Twitter, tenéis un tweet, del propio Periscope, que hice un directo, nada, por si queréis seguirme por ahí, para cuando haga un directo, me hacéis preguntas, lo que queráis, el Periscope en sí, se llama Chris el Reclu, como el nombre que tengo en Twitter, pues igual, o sea, que ya sabéis, me podéis buscar, y me seguís chavalillos, nada más que deciros, comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like, como una casa, que ya sabéis, que me ayudáis muchísimo, y poquita cosa más, cuidaos en la carretera, como digo siempre, y hasta otro vidiete, chavaletes, cuguitas, que manaza, coño, y hasta luego,